Llegó mi carnalito sonido charquis, bienvenido seas compadre Para toda la banda de los tequilazos y sonido sonero Ahí está para mi amiga la consen, emperatriz consen Orgullosamente y está para salsa Ahí está para mi hija, la nena Para mi compadre, el famosísimo Freddy Reina Vámonos con todos con este tema A cargo, a cargo de la guaracha Dame monitor papi Dame monitor papi Ahí está para mi carnalito, el famosísimo vaquero Ciudanesa, pecaso, salúdame a la fantasmita Pero sin arrimón de cheto compadre Ahí está para el famosísimo Yay Bienvenido seas, llegó el famosísimo capiro Porque el capiro es otra cosa André Hoy no más que sabor Venga lo sabroso Danonino Ahí está para toda mi gente Hasta Colombia chiquita El rey de las viñas, el famosísimo changoriete Ahí está para el muñequito de pastel Ese mister acústico Ahí está para mi amiga la viris André Dame monitor papi Dame monitor papi André Ahí está para Nery Merido igualupita Que lo vio bailar el chabuelo En la 82 y San Pedro Y no lo saludó Ahí está para los inigualables interactivos Yemayá Bienvenido seas Ahí está un saludo para Almoloya del Río Carnicería La Loba No seas gacho mi chingón Dale un besote en la trompota al gran señor Coris De parte de José la Telerita Bernabé No porque el güey El güey Está refeo Dame monitor papi Bájale al micro O súbele a la música André André para mi carnalito el espinoso Está para mi compadrito Ese changoriate Venga sabroso Ahí está para los inigualables interactivos Dice Ahí está para mi hijato Ese chango sonidero Toda mi gente de Pachuquita la Bella Dame monitor papi Súbele Súbele fanático Ajá Ahí está para mi gato Ese beso mamilán Ahí está para sonido Sharky José la Telerita Bernabé Ahí está para mi carnalito Ese Alberto Flores Dice Fantasmita Voy por las placas del Chery André Ahí está para ese vaquero ciudadesa Fantasmita Bailamos André para la Rebol Ahí está para mi carnalito Ese Víctor Estrella Ahí está para Polinar Segura Sonido sonero Los tequilesos Sonido sonero Ahí está para la combinación perfecta Ese paña Ese pulga Toda mi gente Los Ángeles, California Hoy no más que el sabor compadre Ahí está para los compadres del sabor Yo soy pulito Buenos días Ahí está para mi carnalito Chiquilín Ahí está para ese vaquero de Ciudad Neza Para DJ Papi André Saludos para la Paloma de Guadalupita Mi carnalito Kevin Y la Palomita Yese Llegó mi carnalito Ese Johnny Sonido Pantera Ahí está para mi carnalito Pepe Salas Ese Cibermex Bienvenido seas Ahí está para la Nenanesa Saludos para mi Danolino Que está bien apachurro André Ahí está para toda mi gente Los Tequilazos Bienvenido seas André Como dices Oye pero que pinche sabor Fanático de la Lola Ahí está mi carnalito Llegó mi amiga Yareli Venga sabroso Ajá Ahí está para mi carnalito Ese carnitas el amoroso Pegaso Dile al Tata Que ya está bueno Para el caso de las carnitas Para mi que ya está pasadito compadre Para mi que ya está rancio Saludos para toda la familia López Sabalza Y la surprese Todos agodoneros Mi gato Ese que es el solidero Ese que Gran Eflen Ejemplo de hermandad Nos están dando Nos están transmitiendo juntos No cabe duda Que sonideros.tv Son una familia Gracias Mi amiga Genio22 Venga sabroso Los compadres del sabor Está para la carnicería La loba Para el amigo El amigo verde Para mi gente Alboloya del río Ándale sabroso Ajá Venga Changoreate Ahí se aparece Poeta El carnalito El rey del chiquichá Freddy Reina Venga Yareli Venga Yareli Mira que bonito Se ve ese chas Porque se abrió La rueda subernética Ahí está para mi carnalito Ese Hugo Sánchez Saludos para el capitán Ben El buen Mase Ese Luis Valdivia Muchas felicidades Para mi compadre El Tata Foris El Tata Foris Ahí está para mi carnalito El famosísimo Rilla Ándale sabroso Ajá 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 Llegó ese famosísimo Geo Geo 2015 Bienvenido sea Ahí está para el Peña El chicho del barrio Venga sabroso Ándale mi chicho Ahí está para mi Venga Yareli Parece Freddy Reina Parece vaquero Ciudad Neza Ándale sabroso Ajá Ajá Ahí está mi carnalito El danonino Para Estrellas del Caribe Y a mí llegó mi compadre El famosísimo Ándale Puebla Dice para el Pascual Conéctate pinche Pascual Allá le parece Nero igual pita Allá parece vaquero Ciudad Neza Ajá Ándale sabroso Dice Ajá Ajá Ya se va Un saludo para mi esposa Pero que la amo Dice que quiera que se encuentre Y el carneto el geo Ahí está para mi carnalita Nelly Cortés Hasta los ajos de California Del pinche Babas Y también del pinche Boris Ya se va Ahí está para mi compadre El famosísimo Don Carlitos Ya se va